Especialistas en temas de género expresan su preocupación por los casos de femicidios ocurridos en Nicaragua. En lo que va del año, de acuerdo a los reportes de las organizaciones de mujeres y particularmente de Católicas por el Derecho a Decidir, pues ya tenemos 28 mujeres asesinadas. Es decir, esto es una realidad que hemos venido denunciando durante los últimos años porque el femicidio ha ido incrementándose en cantidad y como hemos dicho en reiteradas ocasiones, también en niveles de cruelidad. Se trata de un hombre joven de 24 años que asesina a una mujer joven con la que ya no tenía ninguna relación. Es decir, en un afán de controlar la vida de las mujeres. Explican que es necesaria la promoción de una cultura de respeto hacia las damas. No se trata de una diferencia menor, ni se trata de una separación consensuada como ocurre con miles de parejas. En este caso se trata de una mujer que decide separarse de un hombre que la agrede sistemáticamente y que este hombre se venga asesinándola. O sea, se trata de una asimetría en esta relación, una asimetría de poder que está alentada por una cultura machista y que está alentada por una cultura de la impunidad. Es decir, los hombres o estos hombres no son educados desde la infancia para respetar a las mujeres, para aceptar los límites de las mujeres y para reconocer que ellas tienen derecho a decidir cuándo acabar con una relación que ya está resultando, digamos, peligrosa, como efectivamente hemos visto, no solo para la integridad, sino para la propia vida de las mujeres. Marcos Medina, Noticias 12.